¡Suscríbete al canal! Pistolero señores y señores con la monta de Boric lograba imponerse ante el Picarona. Primero pistolero, segundo Picarona. Y así pasamos a la segunda carrera de la tarde. Distancia de 200 metros y fuera de la partida. Misteriosa en Gatela 2 y Soy Morocha en Gatela 3. Y así de esta manera queridos amigos comenzaba el segundo gran desafío de la tarde. Donde Misteriosa y Soy Morocha medían furia resultando vencedora. Soy Morocha con la monta de Pulga. Segundo lugar para Misteriosa. Y de esta manera queridos amigos pasamos a la tercera carrera de la tarde. Distancia de 200 metros y fuera de la partida. Hechicera en Gatela 3, Viuda Negra en Gatela 1 y Pobrecita en Gatela 2. Y así queridos amigos comenzaba la primera gran penca de la tarde. Donde estos tres contendientes señores y señores no se dejaban ni la más mínima desventaja. Resultando vencedora Hechicera con la monta de Rambito. Segundo, Viuda Negra, Pobrecita. Cuarta carrera de la tarde de distancia de 230 metros fuera de la partida de este grande Sofío. Soñadora en Gatela 1 y Julieta en Gatela 4. Y así queridos amigos comenzaba esta tremenda mano a mano. Donde Julieta se perfilaba para la victoria con la monta de Carlito. Señores y señores, esta carrera la ganó Julieta. Segundo lugar, Soñadora. Y así pasamos a la quinta carrera del programa. Distancia de 220 metros y fuera de la partida. Bot Chinchero en Gatela 1, Mala Junta en Gatela 3, Chabaco en Gatela 2 y Azafota en Gatela 4. Y así señores y señores comenzaba esta gran y tremenda penca. Imponiéndose con furio y rigor, Chabaco con la monta de Ongo. Segundo lugar, Azafota, Tercero, Bochichero, Cuarta, Mala Junta. Y así queridos amigos pasamos a la sexta carrera de la tarde. Distancia de 220 metros y fuera de la partida de este gran encuentro. Cospado en Gatela 1, El Gringo en Gatela 2 y Negra Linda en Gatela 4. Y así comenzaba esta tremenda penca. Señoras y señores, este tremendo desafío. Logrando así el primer puesto, Negra Linda con la monta de Bori. Segundo lugar para Copado, Tercero, Bingo. Séptima carrera de distancia, 230 metros para este gran desafío. Y fuera de la partida, Catanguito en Gatela 1 y Chimate, ex legendario en Gatela 4. Y así queridos amigos, comenzaba otra gran carrera en el hímpico. Don Cineco de Capitán Solari, Provincia del Chesco. Resultando vencedor de este gran encuentro, Catanguito con la monta de César. Segundo lugar para Quimate. Y así queridos amigos, llegamos a la octava carrera de la larga distancia, 230 metros. Y fuera de la partida de este gran clásico interprovincial. Curita en Gatela 1 y Tizzo Ensoñado en Gatela 2. Y así señoras y señores, comenzaba este explosivo y tremendo clásico. Donde Tizzo Ensoñado se impuso con furia ante Curita. Tizzo Ensoñado con la monta de Ezequiel. Pegando la carrera ante Curita. Primero Tizzo Ensoñado. Segundo Curita. Una buena carrera de la tarde, distancia de 270 metros para este gran clásico explosivo. Fuera de la partida, El Capo en Gatela 1. Brunito en Gatela 4. Y Rosa Negra en Gatela 2. Señoras y señores, comenzaba un clásico explosivo sin igual. Donde en El Capo, señoras y señores, lograba una victoria. Esceptivamente El Capo con la monta de Iban. Segundo lugar, Rosa Negra. Tercero Unito. Y así queridos amigos, pasamos a la décima carrera de la tarde, distancia de 230 metros para este tremendo desafío. Fuera de la partida, Maquinita en Gatela 1. Sultana en Gatela 4. Y Diablita en Gatela 2. Y así comenzaba otra gran carrera, señoras y señores. Otro gran desafío. Y Maquinita, Sultana y Diablita, media furia, resultando vencedora. Diablita con la monta de Facu. Segundo lugar para Sultana. Tercero Maquinita. Y así llegamos a la décima carrera de la tarde, distancia de 230 metros para este tremendo choque. Y fuera de la partida, Franquito en Gatela 1, Doctorcito en Gatela 4 y Tarzan en Gatela 2. Y así queridos amigos, otra carrera excepcional de la mano de Germán Díaz. Una espectacular carrera, peleada por Tarzan con la monta de Sebas. Segundo lugar para Sultana, tercero Maquinita. Y así llegamos a la última gran carrera de la tarde, distancia de 225 metros para este gran desafío. Fueron de la partida, Depredador en Gatela 1, Pomberito en Gatela 4 y el Kumpa en Gatela 2. Y así comenzaba el último gran desafío de la tarde. Un cierre a Puro Turc. El elíptico de Don Siraco, capitán será el Chaco. Resultando vencedor, depredador con la monta de Maxi. Segundo lugar de Kumpa, tercero Maquinito. Muchísimas, pero muchísimas gracias por su atención. Y será hasta el próximo resumen deportivo. No sin antes decirle, suscríbanse, denle a like y clic en la campanita para avisarle de futuros videos.